¿Te tocó convertir el gol en los 90 y Belgrano lo definió en los penales? Sí, la verdad que se pudo en el primer tiempo mucho mejor, en el segundo más igualado de parte de los dos. Tuvimos algunas situaciones para convertir y llegamos a una distancia donde nadie quiere llegar, pero bueno, apenas terminamos sabíamos y estábamos convencidos que queríamos ganar y por suerte pasamos de fase. ¿Belgrano vuelve a los octavos de final de la Copa Argentina después de mucho tiempo? Sí, la verdad que es un paso importante para el club, nosotros creo que nos debemos todo al club y representamos este escudo y bueno, hay que seguir haciendo historia con Belgrano. Formaste parte de aquel plantel de Racing que fue finalista de Copa Argentina, ¿para qué está este Belgrano? El objetivo fue ponernos la vara alta, llegar a la final, creo que tenemos plantel para pelear las tres competencias, ya tenemos Copa Sudamericana, un torneo largo, pero estamos convencidos de que vamos a dar pelea. ¿Qué me podés decir de defensa y justicia al próximo rival de Belgrano en la Copa Argentina? Un rival que viene jugando muy bien el último partido, la verdad que están muy finos, están bien y bueno, por eso llegaron a donde llegaron, así que nos vamos a preparar de la mejor manera para poder enfrentarlo.